Hola, mi nombre es Jason Medina Barrio, soy estudiante del séptimo semestre del programa de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo y candidato a representante de los estudiantes ante el Consejo del Programa de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo para las elecciones que se estarán celebrando este 25 de octubre en la Universidad de Magdalena. Dentro de las propuestas que tenemos en el programa se encuentra promover la participación de los estudiantes en la actualización del plan de estudio del programa. Segundo, lograr la transversalidad de la Seguridad y Salud en el Trabajo en las demás facultades de la Universidad de Magdalena con el objetivo de lograr la formación integral de todos los estudiantes. Tercero, la creación del Congreso Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para las instituciones de educación superior de la región Caribe. Cuarto, promover la participación de los estudiantes en la creación de la Asociación de Estudiantes y Egresados del Programa de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y quinto, promover la participación de todos los estudiantes de los diferentes ciclos técnicos, tecnólogos y profesional del Programa de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo para que puedan participar en el proceso de acreditación con el objetivo de lograr la renovación del registro calificado del programa.